Bueno, les agradezco mucho la oportunidad de poder conversar en este medio, en este espacio, un poquito más sobre El Salvador, de algunos aspectos que la comunidad internacional no conoce y que nos parece sumamente importante y necesario que también escuchen otras voces, que tenemos un punto de vista diferenciado y por cierto que externamos y expresamos en nuestro espacio, en el país y en los espacios internacionales una tremenda preocupación por lo que se está terminando en El Salvador. Y todos sabemos que cada país ha tenido sus propias luchas, sus propios esfuerzos por conquistar victorias, por avanzar en el camino de los derechos humanos y la democracia, cada cual sabe cuánto le ha costado estar al nivel que está. Y El Salvador, pues tiene una historia que el mundo la conoce. Ha sido un país que ha vivido cosas muy difíciles, que tuvo un sometimiento por parte de las autoridades hace muchas décadas, que el pueblo se sintió violentado, vulnerado, invisibilizado, silenciado, perseguido, amenazado, y que creíamos que esa etapa había quedado superada. Y por cierto, hace un par de días hemos estado conmemorando los acuerdos de paz, quienes todavía creemos y seguiremos impulsando en las generaciones que vienen detrás de nosotros, cómo fue la historia del Salvador con todos estos elementos que yo les cuento, y por qué se dio un proceso de paz que fue tan importante en la historia del Salvador para marcar un antes y un después. Sin embargo, debo decirles, amigas y amigos, que como salvadoreña me siento sumamente preocupada, y no soy la única, sabemos muchos que estamos en la misma sintonía, muy preocupados porque muchos de esos matices del pasado con carácter muy marcado a lo dictador, a lo dictatorial, están dándose en este presente de los salvadoreños, disfrazado de cosas buenas para los salvadoreños, pero que llevan implícito cosas nefastas para los salvadoreños, que creíamos ya superadas, del conflicto armado y remarcadas durante el proceso de discusión, negociación y firma del acuerdo de paz para poder vivir un camino diferente en este presente y por supuesto en el futuro de todos los que habitamos en el salvador, pero las cosas no son así. Y a ustedes, al mundo entero, les venden un salvador de mentira y se enfocan únicamente en una parte que quieren proyectar del salvador, o lo que es peor, inventan historias de fantasía para hacerles creer que en el salvador todo está bien y lo cual no es así. La familia salvadoreña en este momento está resintiendo fuertemente el incremento del costo de la vida y está produciendo más migración que finalmente la migración salvadoreña hacia dónde va? Hacia Estados Unidos y por dónde pasa? Por donde ustedes, por México y muchos no logran llegar a Estados Unidos, se quedan con ustedes y se convierten en una responsabilidad muy grande para la actual administración que no encuentra, al igual que otros países donde están migrantes salvadoreños, no hay un intercambio con la autoridad salvadoreña para poder atender de manera particular esos casos porque el presidente Bukele y sus funcionarios se han empecinado en negar que existe inmigración en el salvador. Y él está hablando, por ejemplo, el año pasado en un discurso ante todos los países que estaban en ese foro de Naciones Unidas, en su discurso, él cita cifras de salvadoreños que quieren volver a nuestro país y habla de un 60 por ciento, pero no habla absolutamente nada del porcentaje de salvadoreños que silenciosamente está abandonando nuestra patria por falta de oportunidad. Miren, ustedes podrán poner en duda si quieren lo que yo hablo, pero las cifras son tan claras y son irrefutables cuando una tan sola persona sale de un país es porque no tiene una oportunidad que buscaba en su país de origen. Y en ese sentido, todos los que tenemos migración debemos de ser responsables y entender qué está pasando con nuestra gente y procurar ir al encuentro de esas situaciones para transformar la realidad y evitar que se vayan y que se queden más en nuestro país. Por lo menos yo así lo veo. Así lo he visto toda la vida. La migración no es un tema del momento que estamos viviendo los salvadoreños, sino que lo hemos tenido durante mucho tiempo. Ha estado muy marcado nuestro país por eso, pero se daban esfuerzos importantes para tratar de contrarrestarla, atenderla y no negarla como lo está haciendo el gobierno ahora. Pero todo esto que yo les cito, he procurado ilvanárselo de manera muy fina para que me entiendan ustedes que la situación en El Salvador no está como se las están vendiendo en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Twitter o en cualquier otra red social. No. Y proyectan un El Salvador que recibe a mi mundo y proyectan un El Salvador que recibe a los Juegos Centroamericanos y proyectan un El Salvador que hace una mega biblioteca. Sin embargo, que hay detrás de todas esas supuestas acciones una tremenda carencia de atención a las necesidades básicas de los salvadoreños que producen, como lo dije antes, migración. Definitivamente no hay transparencia, incremento de deuda y El Salvador no se convierte en un sujeto atractivo para la inversión extranjera. En la región centroamericana es El Salvador el que menos le interesa a los inversionistas para poder llevar desarrollo a un país, porque hablemoslo así, cualquier tipo de inversión, por supuesto establecida bajo las reglas del juego y con y tomando en consideración las legislaciones de cada país, se hace esa relación para generar más desarrollo. Y eso está afectando a los salvadoreños porque se traduce en menos oportunidades de empleo, en salarios que están estancados. Los trabajadores no han tenido una revisión del salario mínimo hace mucho tiempo. Nosotros creemos que es importantísimo hacer una revisión de ese salario mínimo y compartimos datos de instituciones que se dedican a hacer estadísticas, estudios, para identificar cómo está el alto costo de la vida y el impacto que está generando el alto costo de la canasta básica en en el ingreso y en la economía de la familia salvadoreña. Y veíamos que hace poco uno de estos centros muy estudiosos al respecto manifestaba que es necesario por lo menos tomar en consideración incrementar el salario mínimo un veinticinco por ciento más para nivelar el ingreso de las familias salvadoreñas a como estaba antes del incremento. Ni siquiera es para que tengan un poquito más, sino es como para rellenar ese gasto excesivo que ahora tiene la familia salvadoreña, que no lo pueden cubrir. La gente está comiendo menos en El Salvador. Yo he estado en visitas en diferentes lugares y municipios y lo que le voy a decir es un testimonio. Estuve en uno de los mercados de un municipio de San Salvador. Y bueno, he estado en varios, pero en ese de manera particular, una de las vendedoras me abordaba y me decía mis clientes ya no están comprando igual. Los que me compraban una libra de carne hoy me compran ocho onzas y tengo otros que ya no aparecieron aquí en mi puesto. Yo estoy preocupada porque estoy vendiendo menos y soy una madre soltera. Se imagina la cadenita de acciones que están. El presidente está desentendido, pero sin embargo está proyectando un país que está apto para recibir un mijo en El Salvador. ¿Cuánto habrá invertido El Salvador en eso? Nos preguntamos todos los salvadoreños. Cuando por ejemplo, el sector agricultor es otro sector descuidado. No ha habido atención a los agricultores. Sufrimos una una crisis muy notoria en cuando Guatemala tuvo la situación, estuvo más álgida la situación de Guatemala en el tema político y social. Guatemala nos abastece de manera considerable, es nuestro principal abastecedor en productos de 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 vegetales y bueno tuvimos un vacío en los mercados de San Salvador y se disparó el costo de de la canasta básica todavía, cosas que costaban veinticinco centavos de dólar llegaron a costar un dólar, verduras que las compraba la familia a un precio estaba cinco, tres, cuatro veces más cara y entonces dejó de buena exhibición justamente la falta de interés que tiene el presidente Bukele en atender necesidades tan básicas como apoyar al agricultor, como apostarle más a tener comida de calidad o a que no deje a que no deje de tener comida la familia salvadoreña. No le importa, pero si le importa que todos ustedes vean ese El Salvador que no tiene nada que ver con aquellas personas, familias, sectores que viven en condición mucho más vulnerable que otros. A ver, las personas responsables y que escudriñan un poco más sobre la realidad de los países me entenderán lo que voy a decir. Cualquier política pública debe de ser medible, usted debe evaluar las políticas que implementa, usted debe llevarle también el pulso a las legislaciones que en su estado se emiten. Es un control que debe tener de acuerdo a lo que hace, cómo se ejecuta y el impacto que tiene en un determinado sector de una población. Eso es simple lógica, porque eso es la única forma que usted va a ver si efectivamente la decisión tomada, ya sea desde el presidente o la asamblea legislativa, está teniendo el impacto que busca que tenga. Pero no hay tal evaluación. Simplemente hay buscar la forma de seguir instrumentalizando el régimen de excepción como una herramienta para el sometimiento a través del miedo. Oiga bien lo que le digo, nosotros estamos en contra de la delincuencia. Él ha creado una campaña, hoy que estamos en campaña electoral, que si nosotros volvemos al poder, o si nosotros alcanzamos más escaños en la asamblea legislativa, vamos a revertir el régimen de excepción y vamos a sacar a los pandilleros, dicen ellos, de las cárceles, es lo que ellos dicen. ¿Cómo cree usted que vamos a hacer semejante tontera? Si vivimos en El Salvador, pero también es importante decir que hay que hacer una revisión de la implementación de las cosas y hasta ahora lo que sale a la luz pública es que ha tenido más impacto, un impacto que ha golpeado a familias de gente inocente y que el régimen de excepción tiene encarcelada a mucha gente inocente. Y esto lo saben las familias salvadoreñas, no solo las que viven directamente la afectación con uno, dos y hasta tres familiares detenidos bajo argumentos que no les pueden sustentar y que le señalan el cometimiento de delito que no pueden sustentarlo, pero que no le dan la oportunidad ni a la familia ni al que está en esa condición de defenderse porque estamos en ese bendito régimen o en el llamado régimen de excepción, que de excepción no tiene nada, porque la excepción es de vez en cuando o es una vez, como su nombre lo indica, pero en este caso ya se volvió permanente. Y entonces en el marco de esa permanencia no hay garantía de derechos para nadie. Y bajo el argumento de que sos sos sospechoso de ser pandillero, están metiendo a la cárcel a mucha gente inocente y tienen a muchas madres, a muchas esposas, compañeras de vida, hijos, tías, sobrinos, abuelas, abuelos, llorando a sus víctimas inocentes del régimen de excepción. Que por cierto, acompañé la marcha del domingo pasado en mi país, que hacían, diferentes sectores y organizaciones estuve ahí. Y me encontraba en el camino de la marcha con madres, con esposas de personas que están detenidas bajo el régimen, con padres también, papás que también tienen a sus hijos bajo régimen de excepción. Y nos pedían que no dejáramos de hablar del tema, porque ellos tienen la esperanza y la expectativa de que tarde o temprano exista una revisión sobre el caso de su familiar y se haga justicia. Y eso es algo que no nos podemos callar y le agradezco porque nos dan la oportunidad de estar en este espacio y ser la voz de esas familias, de esos familiares que no tienen la oportunidad de estar en una entrevista y no pueden contar lo que les está pasando y lo que están padeciendo. Un caso tan doloroso que intercambié con ella este fin de semana. una mujer, madre soltera con cáncer, ya le quitaron un pecho, están por operarle la matriz para quitársela y tiene detenido bajo régimen de excepción al hermano y al hijo. Un paquete de los insumos mínimos que deben llevarle a su familiar cuesta entre 70 y 80 dólares. Y la mujer anante y alcanza, a duras penas, alcanza para poder salir adelante con su proceso de quimioterapia en un hospital público. Entonces, esto, estas son cosas que uno no se puede callar y que hay que decirlas con todas sus letras, aunque cuando uno expresa estas cosas, es señalado de ser defensor de pandilleros o lo que es peor, acusado de que, de que vamos a liberar delincuentes, lo cual es completamente falso. Bueno, en primer lugar, debo decirle que nuestro compromiso con la población salvadoreña no caduca, no ha terminado, sigue teniendo vigencia y más cuando estamos ante causas tan marcadas que fueron justamente el origen que desencadenó el conflicto armado y después llegar a la firma de los acuerdos de paz, que este presidente dice que son y fueron una farsa, irresponsable, irrespetuoso, no sé qué otro apelativo ponerle, porque él está llevándose en esa expresión a todas las víctimas que murieron en ese conflicto y muchos se metieron a eso, justamente no sólo pensando en ellos y su familia, no eran egoístas, llegaron al punto de entregar su vida por amor a la patria y es irresponsable el presidente al decir que fue una farsa y yo debo decirlo, es irresponsable, pero lo que él no quiere es que comparemos los salvadoreños, acciones de su actuar en este presente de nosotros con las acciones que desencadenaron el conflicto, que hay muchas que son parecidas, muy parecidas. Entonces él no quiere comparación y prefiere tildar todo esto que pasó el país, todo este proceso como una farsa para no seguir siendo señalado dictador, porque tiene características y porque ha implementado acciones que se implementaron y se tomaron durante la dictadura de aquellos años en los cuales se desencadenó la guerra en mi país. No ha habido ninguna reforma a la constitución y la constitución de la república hasta el día de hoy prohíbe la reelección, pero él necesitaba tener una asamblea legislativa cómplice y es lo que ha tenido durante este tiempo, una asamblea legislativa cómplice para sus planes personales y de un grupo, porque no me atrevería a decir que es para todos, hay segmentos dentro de su partido y hay un grupo más cercano, hay otro más lejano y hay otros que son los que le sirven de carnada para que todos ustedes vean que el presidente es bien duro y que ni siquiera apaña o o contempla a a la gente que está en su partido, que está supuestamente cometiendo faltas o delitos y ha agarrado a eso del segmento más lejano a él para que ustedes se den cuenta de que él es una persona con la que a la que se respeta y que hace respetar la ley, lo cual es falso, porque su círculo más cercano está súper súper señalado, tiene más rayas que un tigre y no actúa y no toma acción en absoluto con alguno de ellos, se va al círculo más lejano para hacer esos shows y querer demostrar al mundo de que él es un presidente diferente, lo cual es bueno, lo cual es falso, falsísimo, pero ha sabido proyectar porque yo voy a reconocer algo aquí públicamente y es la habilidad que ha tenido él y algunas personas que están cerca de él de utilizar las redes sociales para para difundir mentiras, para distorsionar realidad, para incuriar, para perseguir, para señalar, para amenazar, para eso ha utilizado las redes sociales y yo a mí me preocupa porque las redes sociales mayoritariamente las utilizan jóvenes, jóvenes que por ejemplo si hablamos del proceso de paz y del conflicto, por supuesto que no lo vivieron, podrán tener referencia de los mayores, pero no es lo mismo que te cuenten a vivirlo y quienes lo vivieron si entienden lo delicado que está viviendo el Salvador en este momento y en el punto álgido que nos encontramos de repetir completamente el pasado y como dice alguien o dijo alguien por ahí quien no conoce la historia está condenado a repetirla y entonces él se vale de bueno hay hay muchos jóvenes que escudriñan la historia y quieren saber pero el grueso solamente va y entra a las redes sociales y percibe las cápsulas que el presidente quiere que perciban las que difunde por cierto con la plata de los salvadoreños porque como no hay transparencia nosotros no sabemos absolutamente nada de dónde viene el dinero para su campaña lo que sí sabemos es el dinero que públicamente no puede tapar que está ocupando el dinero para el miss el dinero para los juegos centroamericanos que fueron plataformas esos eventos para que él se proyectara al mundo y al país como alguien distinto y dio discurso político de campaña en esas plataformas construidas o o que se pudieron realizar con el dinero de nosotros los salvadoreños y entonces él ha tenido una asamblea cómplice que recién llega a la legislatura y lo que hacen es aprobar una ley que amordaza y calla a todas las instancias del estado para que no hablen a la población cómo están ejecutando sus finanzas y para que usted se entere de cómo se está ejecutando el dinero de salud de educación si efectivamente las escuelas que dijeron que iban a mejorar lo han hecho con qué presupuesto usted tiene que esperar siete años desde hoy si hoy quiero ir yo a preguntar tengo que esperar siete años para darme cuenta cómo el presidente bukele ejecutó el presupuesto de salud ejecutó el presupuesto de educación y todos los demás rubros eso ha hecho la asamblea legislativa entre otras cosas en este contexto que está pasando en el salvador en este momento electoral que vivimos pues usted no ve no ve pendones colgado ve una propaganda muy escasa de él y de su partido pero por qué porque ha escurrido las arcas del estado con estas campañas que yo le menciono con incluso ha mal utilizado y que es prohibido por la ley y el código electoral bueno lo primero es la reelección que ha violado la constitución como ha querido estos casi cinco años que ha estado en el poder pero la cereza del pastel en cuanto a las violaciones a la constitución es justamente la reelección pero además ya en este contexto el código electoral el código electoral tenía un artículo que decía que no podía ser modificado un año antes de las elecciones esa asamblea cómplice modificó el código electoral ya después ya eran meses lo que faltaban para la elección los modifica y se hace esa recomposición de municipios y de diputaciones para reducir la participación o mejor dicho los espacios de las alcaldías sólo se deja una 44 y el resto son distritos y de los 84 diputados dejó 60 pero esto no está suelto es porque la gente en lo local tiene mucho malestar porque los alcaldes no han podido o no han querido o no han hecho obras en el caso de ellos tienen un vínculo muy estrecho y la mayoría de alcaldes en mi país son del partido del presidente usted no encuentra sentido como esos alcaldes siendo del partido de presidente no pueden tener fondos o no pueden tener un intercambio con el presidente con sus funcionarios para llevar beneficios a las comunidades y están descuidadas las comunidades porque el presidente por una vendetta quiso quiso dejar lo más amarrado posible a los alcaldes de oposición y le cortó dinero del presupuesto del estado a las municipalidades la designación que estaba la recorta y se hizo al jaraquiri porque la mayoría de alcaldías que ganó fue su partido y hay un malestar en el país de que no hay dinero para que los alcaldes hagan fraguados de calles introducción de agua potable alumbrado público daban becas a jóvenes le daban su canasta básica a adultos mayores todo eso desapareció por el odio del presidente a la oposición y por querer limpiar el camino entonces ahora que usted va a las comunidades en este contexto electoral la gente no quiere saber de esos alcaldes del presidente la gente no quiere saber de esos diputados y la forma de de que no se note ni en el país ni a nivel internacional una pérdida del presidente en lo local fue reducir políticamente eliminar municipios y dejarlos como distritos sobre texto de que eso reducía gastos cuando ya con la reducción del FODES se había ahorrado más de seis millones y al final no se veían en obras para las para las municipalidades o para la gente en las comunidades el principal recurso que tiene la población es el poder de decidir en las próximas elecciones tanto la de febrero como la de marzo a pesar de que ha habido el presidente se ha empeñado en aniquilar a la oposición con todas las vías de muchas formas que nos nos faltarían entrevistas para poder hablar cada cosa que ha hecho con tal de callar las voces diferentes o incómodas pero a pesar de eso en el caso del FMLN que ha sido el partido político más atacado por el presidente y por cierto es el partido político que le permitió nacer políticamente es nuestro partido el que le permitió ser alcalde en dos oportunidades y pues al partido al que más ha atacado y ha procurado eliminar del mapa político pero hemos hecho una resistencia importante y la hemos hecho por un pueblo porque estamos viendo esas particularidades muy parecidas al pasado pero además porque es importante que el pueblo salvadoreño tenga referentes diferentes y tenga una gama y una opción nosotros si creemos en el pluralismo nosotros creemos en que debe existir una asamblea legislativa equilibrada que no puede estar nuevamente en las manos del presidente como están todos los órganos de estado que debe haber voces que le den ese equilibrio y que podamos poner intereses de sectores que están abandonados en la administración del presidente Bukele que ofrecemos tenemos candidatos y candidatas en los diferentes niveles de participación que estamos haciendo en esta elección desde nuestra fórmula presidencial Manuel Flores Werner Marroquín candidatas a diputados y a diputadas que ahí está esta servidora también para la asamblea legislativa por el departamento de San Salvador candidatas y diputados candidatas perdón a diputadas y diputados por el parlamento centroamericano y para alcaldes alcaldesas y consejos municipales tenemos compañeras y compañeros que en primer lugar están comprometidos con el país y están demostrando que a pesar de la avalancha que nos han tirado encima estamos de manera valiente dándole una opción al Salvador de que vea las candidaturas los perfiles que llevamos son hombres y mujeres que además de su compromiso son muy preparados tienen relación con la comunidad tienen experiencia en el trabajo comunitario en la cercanía con el pueblo pero también tenemos propuestas concretas que son muy escasas sobre todo en desde el presidente y sus y sus candidatos hasta otras fuerzas políticas que no hablan de propuestas sino que sólo hablan de rostros o hablan de cosas prepotentes que esparcen odio, injuria, difamación para posicionar su candidatura. Nuestro candidato Manuel ha presentado hasta el día de ahora siete y va a seguir presentando siete propuestas concretas en diferentes áreas en donde por supuesto está la que tiene que ver con el tema económico para mejorar el bolsillo de los y las salvadoreñas y también a los y las agricultoras que están tan impactados en este momento. Hay temas relacionados con salvadoreños en el exterior porque creemos que nuestros compatriotas en el exterior y siempre lo hemos creído, nuestro partido en el pasado ha promovido muchas iniciativas a favor de los salvadoreños en el exterior. Por cierto a quienes les mando un saludo desde aquí y quiero decirles que no se dejen mentir. El presidente es mentiroso diciéndoles que nunca había habido voto en el exterior. El presidente recibió votos del exterior y les está diciendo que no les importa su voto a quienes votaron por él. El voto del exterior existe desde el 2009. 2014 se implementó con más fuerza a través del voto postal desde el exterior y en el 2019 también hubo voto desde el exterior. Ahora lo que han hecho es ampliar la participación, lo cual es correcto porque busca que los salvadoreños que no pudieron participar en esas oportunidades hoy lo hagan, pero le están mintiendo a la gente y para nosotros es importante. Manuel ha presentado propuestas también para los salvadoreños en el exterior en esa lógica de partido que siempre hemos pensado en cómo acompañarlos y promover. ha presentado también iniciativa en el tema de la cultura, en el tema municipal, en el tema de los adultos mayores, está planteando recuperar lo que es el bono de la dignidad para poder darle al adulto mayor un bono para su subsistencia, porque lo teníamos, lo implementamos en nuestro gobierno y este presidente casi que lo ha aniquilado, le ha dejado un presupuesto muy pírrico que no sirve para darle quizás a nada a la cantidad de salvadoreños que se tenía registrados para poder ser beneficiarios. Si usted ve, hay varias propuestas que estamos haciendo y desde la asamblea legislativa vamos conectados también con esa sintonía de lo que propone nuestro candidato a la presidencia, pero también tenemos muchas más iniciativas que estamos impulsando a favor de la población. A quienes yo le pediría que le presten atención es justamente a esos contenidos, porque son esos contenidos los que pueden cambiar realidades, no el aspecto físico, no como yo le grito al otro, porque este presidente Bukele, al igual que sus funcionarios, han puesto de moda, ellos dicen que ellos dijeron que iban a hacer una forma de hacer política diferente, pero para mí son dinosaurios, porque han desenvolvado viejas prácticas que se daban en el pasado para posicionarse como político. La base de todo esto que ha hecho el presidente hasta el día de hoy ha sido el odio, ha sido la división entre nuestros hermanos salvadoreños, la confrontación, entre más pone a odiar y a confrontar, más raja saca y más se posiciona, y eso es algo asqueroso, porque los políticos tenemos la oportunidad de oro para construir patria, con esfuerzo, con dedicación, escuchando a los que piensan diferente a nosotros, yo no tengo ningún problema en escuchar, sentarme, dialogar y poner temas de país sobre la mesa con los diferentes partidos políticos que están en la contienda o que no estuviéramos en contienda electoral en cualquier momento de nuestro país, estamos dispuestos a esos espacios, ya lo hemos hecho antes como partido. Sin embargo, la base, su plataforma ha sido tan asquerosa porque está enfrentando a una sociedad que creía haber superado ese enfrentamiento durante la década de los ochenta y del conflicto armado, pero esa práctica no tiene nada que ver con una nueva forma de hacer política, es ser dinosaurio de la política ahora porque estás reviviendo un pasado con esas prácticas y trayéndolo al presente para posicionarte como político. Eso debe determinar y el llamado final a los salvadoreños que puedan ver esta entrevista, que se las agradecemos mucho a ustedes, es que reflexionen, que vean las opciones que hay y que por supuesto le den el acompañamiento y el voto a nuestra fórmula presidencial y a nuestras compañeras candidatos a diputados y a diputadas, donde también está esta servidora. Y a ustedes les agradezco muchísimo la oportunidad de poder conversar, siento que el tiempo se fue volando, porque hay tanto que hablar, tantísimo que hablar, que tal vez en otra oportunidad podamos conversar un poco más en detalle, incluso de cómo está la región centroamericana en este momento, aunque soy diputada actualmente del Parlamento Centroamericano y podemos hablar también de temas de la región. Gracias y qué gusto poder compartir esta plática con ustedes.